Cuando hablamos de jerseys bonitos, en México existen algunos de los mejores en varios años, y en este 2022 la tercera indumentaria de Pumas fue considerada como la más hermosa del mundo. Desde diciembre del 2022, FUTIGIATLINES lanzó la votación para los jerseys más lindos del año, y este enero del 2023 se dieron a conocer los resultados, dando ganador a los Pumas. Y es que este jersey de Pumas está inspirado en el color terracota de la pista de atletismo del olímpico universitario, tiene el característico Puma en tono dorado en el centro del pecho, y un par de líneas aureazules a los costados. Dicho jersey se vendió como pan caliente, y tuvo una muy buena recepción entre los aficionados. Afortunadamente para los Pumas, los fanáticos del mundo también vieron muy linda esta camiseta y la eligieron como la más bonita. Pero no solo se trata de la playera de Pumas, sino también la indumentaria de visitante de la selección mexicana, y eso que ni se utilizó en el Mundial de Qatar. Esta ocupó el tercer sitio, mientras que el segundo jersey más votado fuera de Corinthians de Brasil. Y bueno, cambiando de tema, el clausura 2023 ya se prepara para la jornada 2, pero los movimientos de los equipos mexicanos no han concluido, y todavía se habla de posibles fichajes en varios clubes. Incluso hay algunos que siguen analizando alternativas dentro del mercado mexicano, con jugadores que buscan repuntar en otro lado. Tal es el caso de Santiago Ormeño, quien de acuerdo con diferentes medios, ya no entra en planes dentro de las chivas de Guadalajara. Ahora, en medio de los rumores de su salida del equipo rojiblanco, se habla de que el Puebla estaría interesado en recontratarlo, pero la franja no sería el único interesado, pues los Pumas se sumaron recientemente al interés por Ormeño, esto según diversos medios como Récord y Fox Sports. De acuerdo con la información difundida hasta el momento, se trataría de un préstamo, en el cual se podría dividir el pago del salario del atacante. Según David Medrano, tanto el Puebla como Pumas esperarían que chivas cubriera la mayor parte del sueldo, y ellos mantener el menor porcentaje. Y bueno, cambiando de tema, el arqueo de los Pumas Sebastián Sosa habló en conferencia de prensa, en donde declaró tener fija su meta en su nuevo club, mismo en el que aseguró no querer pasar desapercibido y marcar historia alzando un campeonato de liga y ponerle fin a la sequía de más de 11 años. Con mucha confianza, con ganas de que salga todo bien, no quiero pasar por Pumas y ser uno más o pasar inadvertido, sino dejar huella en este club con un campeonato. El propósito mío y de los compañeros es no pasar inadvertidos y lograr un título que es lo que Pumas merece, mencionó el jugador. Asimismo, el refuerzo felino habló sobre su adaptación al plantel y al nuevo técnico, con quien afirmó sentirse cómodo con la idea de juego planteada de cara al clausura 2023. Nos hemos sentido muy bien, muy cómodos, plantea un equipo protagonista, que es una característica de Pumas como equipo grande. Estamos contentos con la manera de jugar, y esperemos nosotros los futbolistas cosechar buenos resultados. Ya por último, el experimentado arquero de 36 años habló sobre la diferencia de nivel que encuentra a su regreso a México tras dos años en Independiente de Avellaneda, en donde recalcó que la falta de ascenso en la Liga MX ha arrastrado una baja de nivel en los últimos torneos. El tema del ascenso y descenso ha perjudicado la competitividad de la Liga, porque el hecho de descender hace que los equipos verdaderamente se preparen para esa instancia. La exigencia no está al nivel de cómo me fui, porque se quita un poco la emoción que puede tener el futbolista, y lamentablemente vamos a tener que esperar un tiempo hasta que eso vuelva a ocurrir, concluyó Sebastián Sosa.